Esta es la última vez que los dos hemos vencido Es mejor tomar la última gota de olvido Contigo, ¿qué es tu amor? Estar en el corazón, aún no son la verdad de tu amor Y ser castigo, solo quiero decirte que he vivido Por tu lado, si nada fuerte estés Este es la última vez No necesaria ser una vez Que confundimos con la acción Y amar que nada de ti no soy Si quisiera vivir en todo Y mi ausencia en vivo Sé algo, sé lo que siempre soy Estar en el corazón Si esta es la última vez que nos ponemos vencidos Espejo y en la mano el vino agota tu olvido Contigo en tu corazón Esta gracia es la menos que la verdad Y tu amor sea el castigo Solo quiero decirte que mi vida en tu lado Si cada uno es mi Que esta es la última vez Vivo al cielo por esta sol Tengo tu amor Que te quiera ser feliz No está bien con el sol Si hoy es la última vez que nos ponemos vencidos Espejo que no para la última No va contigo Contigo en tu corazón Esta gracia es el sol No haremos una vez que nos ponemos vencidos Solo quiero decirte que mi vida en tu lado No se calab mình Desde el mal 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 Y por ti Ella que nos ponemos vencidos Toda las dades